¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 21 de lo que va Shuyo Hakuya hasta el momento Así es, bueno, estamos en lo que es el menos, el medio o quizás el final, ¿no? Pero me parece que más el medio de la pelea entre nuestro prota y también el villano final, ¿no? El último de los cuatro a vencer y todavía no llegó la muchachada, todavía no llegó Kurama Y lo demás que me parece que ahí es donde va a ser el gran final de todo esto Porque hasta ahora solo está peleando ahí, bueno, en realidad lo tenían ahí como maniatado Y se pudo liberar recordando lo que es el entrenamiento y demás, ¿eh? Así que Shuyo la tenía bastante complicada y ahora pudo como revertir la situación Pero vamos a ver si es que lo puede revertir del todo o no Y si es que Shuyo solamente él puede vencer a el más poderoso de las bestias de este lugar ¿No? Así que bueno, gente encima, que decir, voy a poner play a este capítulo Bien, bien, bien La pelea entre Yusuke y Susako ha comenzado Recupilación hasta cada episodio Yusuke está desesperado por salvar a Keiko Sin embargo, no podrá hacer mucho contra la técnica negra secreta de Susako Estúpido, no te rindas, papá Acá es cuando recuperaba lo que es la fortaleza, ¿no? A ver... Bien, le bajé el volumen para que no nos pelea el título Le bajé al otro lado del capítulo y ahora nos mete, ¿viste? Publicidad impresa, se diría Impresa en todo el episodio ¡Señor Susako! ¡Vamos a acabar con este tonto de una vez! ¡Uh, este bicho! ¡Por supuesto! ¡Tenviaré otro trueno negro! ¡Uh! Cielos, no me queda mucho poder espiritual No tengo más energía Este es mi gran golpe Especialmente... Bueno, o sea que pudo llevarlo al límite al rival, ¿eh? Lo revolcó a todos los multiclones, hombre Ahí está el... La flauta No puedo moverme Tengo que caminar Nah, me estás jodiendo que no se puede mover hasta donde está la flauta ¡Uy! Se desmaya No, quedó knock-out Tengo que levantarme Y justamente la tradición muestra En la situación en la que se encuentra Keiko Para darle un poco bravo, ¿no? Tipo, levantate porque se lo comen los Las especies de zombies Escolares Como High School of the Dead ¡Uf! Me hará acostarlo, mono ¡Resiste! ¡Votan! El celular Entre comillas Celular que tiene ¡Votan! 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 ¡Resiste! Mirá, se están haciendo amigas estas, ¿eh? ¿Creíste que podrías escapar de aquí? ¡Tota! ¡Tengo muchos hombres en guardia! Este es el líder Se convirtió en el líder este, ¿eh? ¿Qué onda? Hay muchos hombres en la escuela Tengo que destruir la flauta pronto Ah, y encima no tiene tanta energía como para destruirla desde ahí, ¿viste? Tipo, yo que se le tira ahí Tengo que recuperarla Y destruirla ¡Oh! ¡No! El bicharraco El bicharraco está Todavía al 100%, ¿no? O sea, aunque al dueño le hayan revolcado El bicharraco ¡Ah! ¡Maldición! ¡No! ¡No la voy a permitir! ¡Oye, espera! Si tocas ese instrumento Será el momento En el que aquí empezará a oler a pollo rostezado Y se va a dar cuenta que... ¡Eso es mentira! ¡A ti ya no te queda nada de poder para atacarme! Como tú quieras El rey ganó será tan poderoso como antes Pero aún tiene el poder para rostizarte ¿Quieres probar? No me gusta matar, pero si insistes ¡Ey! No me gusta matar, pero si me obligas ¡Vaya! Esa es la frase de Homero Simpson Yusuke ha aprendido mucho, ¿verdad? Hasta hace poco Yusuke hubiera usado toda su energía sin guardar nada para después Pero ahora guarda energía aún en momentos difíciles Estoy impresionado ¡Está bien! Avance de personaje, ¿eh? Yo creo que Yusuke aún no puede hacer eso Pero él dijo que... ¿Es mentira? ¿Quiere decir que...? Sí, es muy inteligente Esa es su táctica Y esto sigue peleando con esas cosas, cabrón Justamente cuando se los necesita Kurama Ah, qué posición, ¿eh? ¡Demonios! Si esto continúa así Nos vamos a cansar antes de llegar con Nurameshi Y no podemos ayudarlo Pero no tenemos otra opción ¿No pueden ir esquivándolos? Tipo, yo qué sé Con el Raygan del otro que sirve como Garrocha Ir esquivándolos Oigan, esperenme No se olviden de mí Y luego que no te engañe ¡Señor Sasaku! Yo no tiene energía suficiente para disparar Si tuviera la fuerza del Raygan Hubiera destruido la flauta hace tiempo ¡Sí! ¡Claro lo que decía yo! ¿Por qué no le estira desde lejos? El último disparo que me lanzaste Tiene una fuerza destructiva increíble Pero tiene una gran debilidad ¿Cuál, cuál? El rango de golpeo es muy pobre Y no tocaste ningún punto vital ¡Dum! Te va a cagar a patada, chabón De acuerdo Según veo, el juego Ha terminado ¡No me hagas reír! No estás muy lastimado El juego apenas comienza ¡Dum! Aún no entiendes lo aterrador que puedo ser, ¿verdad? No, se vino un segundo disparo de rayos Bien, él también estaba en las últimas O sea que todo este tiempo que El poder espiritual proviene de sus copias Y claro, la estoy serviendo otra vez O sea que todo el tiempo que tardó una mecha en ir hasta la flauta Este lo usó como para recuperarse un poco más No puede ser Está sanando las heridas de su cuerpo Mmm, eso es muy malo Te lo dije Todas esas imágenes soy yo Si no nos vences a todos a la vez Seguiré siendo impensible Uh, ahí te dijo el secreto de cómo vencerlo Déjame mostrar mi técnica una vez más Mi mejor magia No puede ser, chabón Pero hay que ver Porque quizás sean muy... ¡Eh! La misma escena reciclada La de Zun ahí Por debajo de las piernas de una mechi Exactamente la misma escena calcada, chabón Se ahorraron un billetón ahí, eh Esta también en la misma escena reciclada Solamente que con otro diálogo No se llama recorte de presupuesto, chabón Ahorro de dinero Cuando parecía que todo estaba ya bajo control Volvemos a empezar, ¿no? No te des por vencido ¡Resiste un poco más! Bien La última vez subestimé todo tu poder En esta ocasión usaré toda la onda espiritual que tengo para vencer Si llegan a llegar los otros justo a tiempo Adiós, Yuske Urameshi Te voy a disparar Ya tienen la victoria porque Porque este está usando todo lo que tiene, ¿eh? ¿Mitad de capítulo? Sí, mitad de capítulo Vamos a ver si es que ese ataque Puede hacer efecto o no Es el trueno más grande que hemos visto Creo que Susaku decidió usarlo Para que termine esta pelea Necesita morir uno Vamos, de prisa No, las escaleras se rompen Están en graves aprietos, ¿eh? ¡Gradios! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿El pedazo de escalera donde están ellos solamente? Es que tan avergonzado de mí Soy tan débil que ni siquiera puedo resistir el viento Hice uso de todas mis fuerzas Tal vez este sea el final Creo que tu destino Y el de tus amigas Ha llegado al final Tal vez todo sea mejor en el otro mundo Ah, el de tus amigas Lo hice por Keiko Yo creí que era por Kurama Todo eso, ¿viste? La trataba de piba Creía yo Ahí está, se viene el ataque del rayo Quinto un duple ataque ¿Pudo impactar? Maldita sea, sí Pensé que iba a tener alguna estrategia como para... Los truenos no dieron en el blanco Eso es imposible ¿Qué es lo que hizo? Hay una grieta en mi tentáculo Se formó con la pelea ¡Reigan! Una grieta en el tentáculo El tentáculo es vital para mi técnica secreta Es mi vida Por eso lo cubrí con una armadura negra Que es más fuerte que el diamante Y lo he resguardado durante la pelea El tentáculo Pero sigue con vida Qué persistente Todavía intenta vencerme Y sí, o sea, sigue con vida Porque dijo que no tiene blanco Pero aquí va a terminar tu existencia Aunque no pueda controlar Quiere que poder Te puedo matar En el momento que yo quiera Si pudiera hacer eso Se lo hubiera hecho Como él mismo dijo ¿Habrá alguna forma de atraparlo? ¡Uff! Vamos muchachos Sosténganse O sea que el capítulo Va a terminar Con todas las muchachadas Llegando Seguramente ¡No! ¡Keiko! ¡No! Destruyeron el aparatejo Chabón Ahí está ¡Ayúdame, Dios mío! El puro flobo ¿De dónde sale todo este aquí? ¡Imposible! ¡No puede ser! ¿De dónde obtiene el poder? ¡De la vida! ¡Lo tengo! ¡Está usando su vida! ¡Está dispuesto a arriesgarla para atraparla! ¡Vencerme y vencerme! ¡He sabido muerte! ¡Le dio la idea! ¡Qué poder más fuerte viene hacia mí! ¡Fijigoku! ¡Al topo de la vida! Y dijo que los tiene que vencer a los cinco juntos. ¡Toma esto! ¡Bien, llegaron justo! ¡Bueno, justo para ver el espectáculo! ¡Justo para ver la inflación! Pero hay que estar atento a dónde se va la... La flautita, ¿eh? Porque es lo que hay que destruir principalmente. ¡Señor Suzaku! ¡No! ¡Ahí está! ¡Se destruyó! ¡Gracias al ataque de vida! ¡He destruido la flauta de insectos! ¡Keiko! ¡Ya no puedo ver su imagen! ¡Por favor! ¡Que no le pase nada! ¡Por favor! Bien, no creo que haya usado toda la energía de vida. Así que... Va a quedar en las últimas, ¿eh? Si mi disparo no hubiera estado errado... Yo no estaría seriamente herido... Pero ha sido un buen trabajo... ¡Yuske Uramesh! ¡Sí, con vida! Este es el poder que tienen ustedes cuando quieren a alguien... Bueno, la flauta por lo menos está destruida. Y este quedó inconsciente, no muerto. Inconsciente, ¿eh? ¡Ojo! ¡Sí! ¡Horra! ¡Horra! ¡Sí! ¡Horra! ¿Por qué estás tan feliz? Así como lo dijo el bicharreco. ¿Quieres que dio su vida en esta pelea? Posiblemente ya no... ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo olvidé! ¡Oye! No, no, no está muerto si no termina la serie, pero... ¡Uramesh! No está bien. Dio casi la vida en esta batalla y su corazón se ha detenido. ¡Eh! Se murió hasta ahora. Me voy a dar poder espiritual. Eso sería un suicidio. No te has recuperado del daño que sufriste por pelear contra Viaco, Kuwabara. ¿Quieres que me quede a ver cómo se muere? O sea... Soy el único que... No, ver cómo se muere. Ya está muerto. No me puedo quedar de brazos cruzados. ¡Vamos, Uramesh! ¡No te puedes morir! Aunque sea un poquito de energía espiritual esto. ¡Vamos, desvierta! Cien, vamos a tener que llevar a los dos al mundo humano. Creo que es lo mejor, Hiei. Necesitan mucha ayuda, ¿verdad? En serio, no lo comprendo. ¿Por qué te lastimarías por el beneficio de otros? Así fue como venció a Susako. Ahí está, claro. Con el poder de los lobos. Así como lo dijo Susako. Es cierto, yo no podría hacerlo. Tremendo personaje, Susako, igual, ¿eh? Me gustó bastante. Sería absurdo. Tanto el diseño, todo, ¿eh? Uh, quedaron los dos nocaut. Ah, por fin despiertas. ¿Dónde estoy? Estás en mi cuarto. Tú quédate tranquilo, Urameshi. Has dormido tres días seguidos. ¿Tres días seguidos? ¿Tres días? Me duele todo el cuerpo. Es como Goku la otra vez, que durmió tres días seguidos. Después es un verdadero desastre. No hemos tenido clases. Ya hablé con tu madre. Todo está bien, no hay problema. Rayos, ¿cómo están Keiko y Botan? Ellas no la contaron. ¿Qué ha pasado con Keiko y Botan? No las encontramos. Oye. Oye. No entenderé qué sucedió si no hablas. Dime algo, Kuwapara. ¿Y por qué se quedaba callado el otro haciendo ser misterioso? Pensaba seguir con la promo más tiempo. Es un hijo de puta, ¿verdad? Te veías tan miserable. Buen personaje colorado, ¿eh? ¡No, no, no! Bien, entonces así llegamos al final de la pelea contra los cuatro demonios. Que al final solamente peleó... Debe estar molesta conmigo. ¿A qué le dice? No me extrañaría. La asusté mucho. Solamente peleó Uramechi, ¿o no? Cuando Keiko se enojaba conmigo, la mejor forma de detenerla era permitiendo que me golpeara. Y después yo le explicaba todo. La posición de Goku, ¿no? Con las manos ahí atrás de la cabeza, caminando. ¡Oye, Keiko! Lo que sucedió fue culpa mía. Así que puedes golpearme o hacerme lo que quieras. ¿Lo que quieras? ¡Oh! ¡Ahí viene! Ahí se frenó justo. No me mientas nunca más. Quiero que me prometas algo. Me he enterado de todo lo que sucedió gracias a botar, pero la próxima vez que vayas en una misión... Yusuke, quiero que me lo digas. ¡No! ¡Sabe todo! Por favor, avísame antes, ¿sí? En todo este tiempo no supe lo que pasaba y me enteré ya que todo terminó. No puede evitar enojarme. Entonces ahora Keiko sabe todo. No me digas eso, solo prométeme que me lo dirás la próxima vez. Descuida, no te preocupes. No permitiré que vuelvas a estar en peligro. Esa no es la respuesta que quería escuchar. Tranquila. Lo que sucedió esta vez fue algo muy raro. No creo que vuelva a suceder lo mismo. Pero aún no me has hecho la promesa, Yusuke. No se lo prometió nomás, ¿eh? Termina el episodio sin la promesa. Y así termina el capítulo. Bien, 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 bien. Bueno, muy bueno el capítulo, la verdad. Muy buen final que le dieron a el último de los cuatro. Me queda igual con esa hora poco, ¿no? Aunque sí, estuvo bastante bueno la pelea final. Me encantó mucho lo que es el villano. El diseño del villano, los ataques, ¿no? Todo. Pero me faltó más, o sea, teniendo a Kurama, teniendo a Enki y teniendo a El Colorado, que ya vimos cómo iban peleando batalla tras batalla, pensé que iban a necesitar la ayuda de todos juntos para derrotarlo, ¿no? Porque hay que acordarse que era el más poderoso de los cuatro y Uramechi recién va escalando en cuanto a poder, ¿no? O sea, que no es tan lógico que alguien novato, por así decirlo, puede acabar él solo, solísimo, con el más fuerte de los cuatro estos que dominaban este lugar, ¿no? Era el jefe de los cuatro y Uramechi recién va escalando en cuanto a ser un detective espiritual. Así que no le veo tanta lógica a que haya avanzado tanto para derrotar a uno tan poderoso. Por eso ahí estaba Kurama y el otro, ¿no? Como para que juntos puedan derrotar a este personaje que lo pintaban como muy poderoso, pero al final solamente faltó... Hubiera mandado a Uramechi solo y listo, ¿no? Pero bueno, me faltó esa pelea final con todos los personajes que fueron involucrados, ¿no? Porque ahora vaya aún a saber cuándo vamos a ver a Kurama y la muchachada seguramente lo dejen renegado para varios capítulos adelante para darnos una pizca más de estos personajes, ¿no? Me hubiera gustado verlos a todos peleando en acción, pero bueno, nos dieron este final. Pensé por un momento que podría llegar a ser este el final, pero no lo veía factible porque iba a ser Uramechi solo y así fue, ¿no? Pero bueno, dándonos ahí a entender que Uramechi con el poder del amor y de la gente que quiere puede hacer cosas bastante grandes, ¿no? Y así nos llegamos al final. No murió el rey de los cuatro, el líder de los cuatro, pero sigue por ahí dando vueltas. Así que quizás en algún momento venga por venganza. No lo sé, no lo sabemos. Para eso vamos a tener que ver los siguientes episodios. Así que bueno, gente, hasta acá el capítulo hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Está acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo Facebook. Si se quieren unir el segundo canal, si quieren echar un vistazo. El Instagram, si quieren tirar ahí algunos mensajitos. El Twitch, si quieren ver de ese video. Nos vemos recién en el próximo capítulo. Un saludo. Estos amigos de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Gracias!